Hola, un abrazo para todos. Aquí está el fiscal de la información en un rincón del verde, de mi verde, verde, verde. Ustedes dirán, seis derrotas en seis partidos con la titular. Los puso, los movió. Hoy el equipo se vio un poco más movido en la cancha, menos desgastado, menos pegado. Eso para mí es importante. Pero como lo dije en el anterior video, el qué, cuándo, dónde y por qué, el mañana, el presente, el futuro, es el martes próximo y el sábado próximo. Ahí no hay otra cosa. Ahí hay que ganar sí o sí. Tenemos ya el comienzo de la liga. Señores, ya de aquí en adelante, este servidor, este pechito, ya les hablará más de torneos amistosos o de partidos amistosos, porque ya no hay más. Además, debemos ganarle al Deportivo Pereira el día martes, partido que será a las 8 y 20 de la noche. Sí o sí hay que ganarle. El estadio debe estar lleno, debe estar apoyando, debe estar respaldando. Mire, yo lo que le digo a la gente es que para que el balón lo tenga el Deportivo Cali, hay que apoyarlo. Al Cali hay que hacerlo sentir que el equipo de hinchas, que el grupo de hinchas está para apoyar, no para destruir. La parte anímica es vital. Esa parte donde tenés público, donde el público te está diciendo, juega Cali, dale Cali, vamos Cali, oe, 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 todo lo que se quiera. ¿No es cierto? Todo eso lo necesita el jugador. El técnico para mí no está preocupado, porque le traen los refuerzos. Le llega un arquero de 1'94", porque no solamente los partidos son de voladas, de palo a palo o de las atajadas como las tenés, sino que también hay que salir a cortar los centros porque la defensa es mala en ese sector. Apenas va a empezar a trabajar, como verdaderamente debe trabajar, como arquero que es, con un técnico serio. Fue arquero. No creo que se vaya a equivocar en las correcciones que le tiene que hacer. Montero, muy solo, tuvo dos oportunidades de gobernar el primer tiempo, la pidó, pero está ahí, está de frente al arco, está ahí, está ahí. Y esperar el segundo tiempo, la entrada del 77, Juan José Córdoba me gustó, me animó. No sé si, no sé realmente, pero lo vi diferente, lo vi más, más, ¿cómo se dice? Suelto en la parte física, como mucho jugador. Los jugadores creativos están un poquito pegados. Esa trilogía que quiere el técnico con Reina, con Harlan y con el Ripley Andrade tiene que ser un poquito más movida, ¿no es cierto? Más conectada, más asociación. Valencia y Juan y Gianfranco Cabezas, bueno, ante la no recuperación todavía del jugador, el Capi Mejía, hasta que el Capi Mejía no esté bien, el técnico no lo va a poner. Si el Capi Mejía está bien, que cumplió años, y el martes está bien, lo pueden ahogar. Si no, tienen que ahogar los que va a poner el técnico. Esperar, la parte de atrás deja dudas todavía, deja dudas todavía. Ojalá se concrete lo que necesitamos, Arias Junior, lo del jugador Eric Ramírez, el venezolano, hay que concretarlo. Y bueno, y hay un bororo todavía por lo del Deportivo Cali con lo del Nacional, que pasa y salvo y todo. Mire, no nos digamos mentira, la Di Mayor no puede pelear con la Corte Constitucional. El Cali tiene que pagarle esa plata nacional. El Cali tiene que ponerse de acuerdo con Nacional. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no se le puede impedir que a un jugador se le inscriba en un equipo porque el equipo le debe una deuda a otro. No tiene nada que ver, el empleo del jugador, qué bueno. En fin, si no, ¿por qué Fabián Biafara llegó? Si no, ¿por qué van a llegar los que van a llegar? Si no, ¿por qué firmó el contrato Fabián Biafara? No, no. El presidente de la Di Mayor, no sé si está confundido con preguntas que le hacen algunos comunicadores que no quieren al Deportivo Cali y que le buscan bochinche bronca y cosas equivocadas al Deportivo Cali. No sé, esa parte no sé. Pero que el Cali puede inscribir a este jugador y puede contar con ellos, va a contar con ellos. Es que eso ya se ha dado con otros equipos. Se dio con América en el 2020-2021. Y por más de que la Di Mayor, que no, que no, a Colful Brodifo, hay una sentencia ya en firme y América pudo inscribir al jugador Carrascal. Recuerden ustedes lo del tema de Carrascal. Que no, que no, y al final que sí, que sí. Claro, el Cali debe pagar esa deuda. Yo ya no digo más porque me vuelvo canso. Ya no quieren hacer negocio con Nacional por lo de Juan José Córdoba. Bueno, vendanlo rápido a Córdoba, al extranjero. Que dos millones setecientos, que tres millones de dólares, vendanlo, chao, de una. Hermano, el Cali necesita plata. Y Córdoba necesita jugar en el exterior o en Nacional. Necesita Córdoba otro aire. Eso uno lo sabe. Esperemos, de todas maneras. Hay que esperar al búfalo. Yo lo veo muy inquieto. Andrés Estupiñán, esperar. Yo lo veo también. Jugadores como Kelvin Osorio, definitivamente, claro que sí. Mesa, definitivamente. La pelota le rebota a Mesa y se le va a englobito al arquero, que se tiró. Pero la pelota le fue un poquito más arriba. Bueno, yo no sé realmente cómo definir ese gol que le hicieron al arquero. Son seis derrotas de manera consecutiva para el Deportivo Cali, pero el torneo no comienza todavía. Señores, de aquí en adelante olvidémonos de los partidos amistosos que perdimos. Dediquémonos a la pelota. Dediquémonos al balón, señores. El Cali sí o sí. El martes, señores. El martes el Cali comienza contra el Pereira. Hay que ganarle. Y el día sábado, 20 de julio, hay que ganarle. El 20 de julio hay que ganarle a la Alianza FC. Son dos partidos en el estadio. Hay que ganar el uno a las 8 y 20, muy tarde el martes. Pero hay que ganar. Y el otro a las 6 de la tarde, 6 y 10 de la tarde del día sábado. Esos dos partidos hay que ganarlo. Me imagino, como me dijeron a mí, que el técnico va a estar viendo en la tribuna lo que hace Alianza FC, que fue el equipo que jugó la final contra el equipo del Real Cartagena. Porque en una semana hay que ver a sus jugadores cómo están, qué cosas se le puede ver. Hay que verlo. Es rival. Alianza FC es rival el próximo 20 de julio. Y hoy tiene que haberlo visto el técnico Hernán Torres HT a este equipo de la Alianza FC. Esperemos a ver qué va a pasar. Nos toca muy verraco. Bueno, debutan los dos técnicos, ¿no? Porque debuta HT con el Deportivo Cali. Y debuta Luis Fernando Suárez con el equipo del Deportivo Pereira. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Hinchas, no vamos a dejar al Deportivo Cali. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar al Cali. Vamos a apoyar al Cali. Vamos a apoyar al Cali. Vamos a apoyar al Cali con todo. Vamos con todo. Con todo. Vamos con camiseta. Vamos con todo. Con gorra. Vamos con todo. Vamos con reloj. Vamos con balón. Vamos con todo. Vamos a apoyar al Deportivo Cali. Mi Deportivo Cali no lo voy a dejar morir. No lo voy a dejar morir. Lo voy a apoyar más que nunca. Un abrazo para todos. Soy yo, el fiscal de la información. Como te amo, Deportivo Cali. Cueva el equipo del alma. Vamos, Deportivo Cali. Vamos a ganar. El martes le ganamos al Pereira. El martes gana a HT. El martes gana a Hernán Torres. El martes. Chao. Un abrazo.